Todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo Todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo Todo nuevo, él lo hizo, todo nuevo Todo nuevo, él lo hizo, todo nuevo Todo nuevo, él lo hizo, todo nuevo Él lo hizo todo nuevo Nuevo, él me hizo brand new Seguimos renovando, como carro del año Dejé afuera el engaño, tus piedras no hacen daño Gracias a Dios estoy clean, recién salió del baño Compré, 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 comprado El don fue regalado Deja de brincar la cuica jugando pa' los dos lados Te veo sin filas apagado Si no tienes la cabeza bien puesta Nunca va a estar coronado Todo nuevo, él lo hizo Todo nuevo, él lo hizo Todo nuevo Todo nuevo, él lo hizo Todo nuevo, él lo hizo Todo nuevo Me siento fake, me siento clean El hombre viejo no está aquí Yo echélo mal y lo sé Y ahora todo es nuevo para mí No me ves que ahora yo ando diferente Nueva criatura rompe y lo grillaste No me importa lo que piense la gente Yo sigo firme contra la corriente Yeah Yo me siento verde Estamos bendecidos A mí me aumentó el poder Y es que yo tengo la key Estoy free Gana y la batalla contra la lenda en mí Llevo mucho tiempo acumulando el key Si Dios ven conmigo, ¿quién contra mí? Todo nuevo Él lo hizo Todo nuevo Él lo hizo Todo nuevo Todo nuevo Él lo hizo Todo nuevo Él lo hizo Todo nuevo Yo me siento verde Como ha nacido A mí me aumentó el poder Yo me siento verde Como ha nacido A mí me aumentó el poder Yo me siento verde Yo me siento verde Yo me siento verde Yo me siento verde Yo me siento verde